Desgracia y desgraciable. Segundo acto. Y ni me hagas hablar de la invasión de termitas. Ah, ¿y qué más cuentas, desgraciable? ¿Qué? Además de mi flevitis. Y de este crujido en el cuello. Tal vez solo necesites un ajuste. Ah, ¿así está mejor? Excepto por mi pleuritis, mi tos. ¡Ah! Y este dolor de cabeza. ¡Au! Mi cabeza. ¡Au! Otra vez mi cabeza. ¡Oh! Eso servirá. Ah, eso no lo entendí. Es porque tengo una bufanda en la boca. Lo siento, desgraciable. No entiendo lo que dices con esa bufanda en la boca. Ese fue nuestro espectáculo de hoy. Volveremos pronto. ¿Cierto, desgraciable? ¡Quítame esta cosa! ¡Desgraciable! ¡Que estés preparado! ¡Je, je, je! No saberes por qué hay algo más allá El lado claro de la oscuridad Pensaste que debías, ahora tienes que verlo Que hay claridad en la oscuridad Rubi Gloom La música no para Uno, dos, tres, cuatro No, dos, tres, cuatro Me encanta la nueva canción, chicos Muchas gracias, Chico Calavera Es la canción que le da título a nuestro álbum, Rocoso Buen título, Frank Suena muy rocoso Sí, es rocoso Ese es el título Miedo Oso está muy rocoso en ese solo de batería Ella es muy linda, pero ¿por qué está repitiendo tanto el título? Debe ser porque le gusta Gracias por notarlo, Rubi Eres muy amable ¿Quién no lo notaría? Eres un gran baterista Sí Len y yo lo llamamos nuestro murciélaguito del gran ritmo Que es mucho mejor que murciélagote del pequeño ritmo Lo que me impresiona es lo diferente que eres cuando tocas ¿Diferente? Sí Siempre eres tan tímido y callado Pero parece que no te importarán cuando te vemos Ni que estemos en el público en el lanzamiento de tu disco la próxima semana Es cierto No tengo ni un poquito de miedo Pero si no tengo miedo Aquí algo anda mal Y eso me da mucho miedo Lo siento, Frank y Len Esta es mi renuncia a mi cargo como su gran ritmo Efectiva de inmediato ¡Espera! ¿Qué ruso? Ah, qué extraño Es casi como si hubiese renunciado por lo que dijimos ¿En serio? Casi como... Yo diría que fue por eso Sí, exactamente ¡Ups! ¡Hola, Gloos Bill! Estamos aquí para rockear sus tinieblas Esto no sirve Mi doso siempre nos marcaba la entrada Sí, él era el mejor para eso y... Y lo peor es que debemos terminar un disco en pocos días Y no tenemos baterista No tienes que recordármelo, Len Tal vez podamos encontrar otro marca entradas Y baterista ¡Oye! No se preocupen Si necesitan un baterista Yo llevo el ritmo en los huesos Iré a tratar de convencer a Miedoso Buena idea Mientras tanto, usaremos nuestra vieja máquina baterista Oigan, puedo inventarles una nueva Vaya, esto es... divertido ¿No, desgracia? Sí, no me había divertido tanto desde... ¿Por qué estamos haciendo esto, Ruby? Para que Miedoso vuelva a tocar Comenzaremos con el triángulo Y luego pasamos a los bongoes Si mi plan funciona, pronto regresará con Frankie Len ¡Viene ahora! Esa es una melodía muy extraña Gracias ¿Quieres acompañarnos? Y mira Ahora tenemos otro bello triángulo Fantástico Me anoto ¡Súper! Pero mejor toca esto ¿T-t-t-t-t-t-tambores? Adiós a mi gran plan ¿Ahora qué? ¿Qué tal María tenía un corderito? No, Iris Quise decir qué vamos a hacer con Miedoso ¿Eres una reina destronada a punto de ir a la horca? Ya entiendo Doom nos está diciendo que usemos psicología inversa ¡Eso es! Si Miedoso cree que Frankie y Len no lo necesitan Quiero probarles que se equivocan No lo sé, chicas ¿Quién sabe si funcionará? Sí, tienes razón Seguramente fallará Sabemos que jamás podría dar un buen resultado Oye, no te rindas, desgracia Podemos hacerlo Intentémoslo Un momento Psicología inversa ¡Vaya! ¡Sí resulta! Bueno, verás Sí, Ruby ¿Querrías decirme algo? Sí Nosotras pensamos que... No es nada personal, pero... Recuerda, psicología inversa Por su propio bien No tocas bien y te digo que Frankie y Len no te necesitan Lo siento ¡Yoohoo! ¿Yoohoo? ¿Yoohoo? Sí, claro que yoohoo Me sentía tan culpable por decepcionarlos Al decirme la verdad, me quitas un gran peso de encima ¡Oh! Gracias, Ruby ¡Espera! ¡Esa no era la verdad! ¡No era en serio! Tengo que invertir la psicología inversa Tengo que invertir la psicología inversa Bueno, eso fue un éxito ¡A rockear, por favor! ¡Es muy cool! ¿Mieroso? ¡Ah! ¡Hola! Solo quería decirte que eres un gran baterista Pero, Ruby, tú dijiste que no lo erra No sé, solo lo dije para que volvieras a la banda Es psicología inversa ¿Psychología en qué? Olvídalo, es una larga historia La verdad es que Frank y Lente necesitan a ti Y... A tu gran ritmo Así que... ¿Miedoso es tu batería? No ¡Sí, era yo, Ruby! Extraño tocar la batería El ritmo me atrae y el miedo se me aparta Entro y salgo, entro y salgo Entro y salgo, entro y salgo Entro y salgo, salgo Ya entendiste, el perro Tienes que darte otra oportunidad ¿Otra oportunidad? Oh, no lo sé, Ruby Solo puedo tocar cuando no hay nadie alrededor Qué extraño Estabas tocando y precisamente yo estaba ahí Creo que sé cómo hacer para que vuelvas Bueno, parece que hay que mejorar la máquina baterista No hace falta, Chico Calavera Alguien va a volver a la banda ¿Hola? Oh, bienvenido, amigo Solo hay una condición Que nadie lo mire cuando está tocando ¿Y dónde está el toque de lanzamiento del disco? Las hordas de fanáticos Ahora vamos un paso a la vez ¿Que nadie lo mire? Ya estoy en eso ¿En qué? ¿Qué estás mirando? ¿En serio? ¿No les importa fingir que no estoy aquí? Gracioso Me parece escuchar a Miedoso, pero no lo estoy viendo Oh, oh Ve con el oculista, Frank Él está aquí mismo, mira Len Yo no necesito un oculista Solo quiero que Miedoso regrese Esté donde esté Entonces, ¿miramos a otro lado? Tengo una idea mejor Tocaremos en la oscuridad ¡Dale, Miedoso! Uno, dos, tres, cuatro ¡Eso es! ¿Len? No, en los parlantes no ¿Chicos? ¿Están bien? ¿Chicos? Tal vez debamos repensar esto Este espejo doble fue una gran idea Chico Calavera Sí Miedoso no nos puede ver Pero nosotros a él sí Por desgracia ¿Estás listo para enloquecer allá atrás? ¡Oh, claro que sí, Rubi! Disculpen ¿Eso fue suficiente? ¿Suficiente? ¡Eso estuvo increíble! Entonces vamos a darle con todo para nuestro próximo álbum, viejo ¿Sí? Parece que el gran ritmo regresó Así es Podría escucharlo toda la noche ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Está tocando sin el espejo! ¡Y no perdió el ritmo! ¡Ahí lo tienen! Nuestro nuevo disco está oficialmente grabado ¡Perfecto! ¡Felicitaciones, Miedoso! Así se hace ¡Lo lograste! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Felicitaciones! Y ya que lo hice una vez Puedo volver a hacerlo aún mejor ¡Bien! ¡Bien! ¡Una vez más, por favor! Está bien Claro ¡Ay! ¡Veintidós veces más! ¡Eso duele! ¡Eso digo! ¡Yo tengo ampollas en todos mis dedos! ¡Oh! ¿Puedo verlas? Alguien sigue entusiasmado Estuviste increíble, Miedoso ¡Oh! ¡Gracias, Ruby! Ahora que superé mi miedo No puedo dejar de tocar y pensar en la banda ¡Genial! Pero descansa un poco y termina tu cena ¡Oh! Sí, tienes razón ¡Gracias! Disculpa, Miedoso Pero yo... ¡Oh! Lo siento No puedo evitarlo, ¿sabes? Lo lamento Erra mi pie Golpeando Gracias por la comida Voy a mi cuarto a practicar Maravilloso El silencio facilita la digestión ¡Vamos bien, chicos! Sí, pero no escucho mi gran ritmo Por favor, ¿podría bajar las guitarras solo un poquito? ¿Más? ¿Más? ¿Un poco más? ¡Continúen! ¡Eso es! ¿Pueden decirme si alguien durmió anoche? Yo no dormí nada anoche ¿Alguien sí? No pude pegar el ojo en toda la noche ¿Alguien sí pudo hacerlo? Por supuesto Con más leche el cereal sabe mejor Espero que hayan dormido Esta noche es el gran toque ¡Chico! Lo siento Tenemos los tapones de oídos que nos pusimos anoche Para poder dormir Hoy es el gran toque ¿Saben? Lo siento Hoy es nuestro gran toque ¿Lo saben? Gracias al cielo Silencio, por fin Me alegra mucho poder ayudar, Paul Sé que dije que podría escuchar a Miedoso toda la noche Pero nos está volviendo locos con su música O con su ruido, mejor dicho Mis frágiles nervios no soportarán mucho más Sé buena y pásame el pan, por favor, Iris Por suerte, parece que se está tomando un descanso Odio decirlo Pero tal vez lo alentamos demasiado Sí, y creamos una especie de monstruo Pero todo estará bien Hablaré con él después del concierto Sí, ese es un buen plan Lo siento, chicos No encontramos a Miedoso por ninguna parte ¡Ruby sigue buscándolo! Él no quiso rendirse ¡Cielos! La multitud se está impacientando ¿Qué hacemos? ¿Cómo culparlos? Debimos salir hace una hora Oh, no Te tenemos que cancelar Sí No será lo mismo sin Miedoso Ese loco murciélago Esperen unos minutos más Si alguien puede encontrarlo Esa es Ruby Bueno, Doom El espectáculo tendrá que continuar sin Miedoso Espero que esté bien ¿Qué pasa, Doom? ¿Oyes a Miedoso? Gracias al cielo por el oído de los gatos Ahí estás Oh, hola ¿Viniste a espantar al monstruo o viniste a burlarte? ¿Monstruo? ¿Quieres decirte? Tú nos... Oh, sí, los oí Por eso vine aquí Donde no molesto a nadie Porque están todos muertos Lo siento, Miedoso No te consideramos un monstruo Es que después de superar tu miedo a tocar Te volviste un poco... ¿Excesivo? ¿Obsesivo? Lo siento No se me ocurre nada más que termine en Ivo No importa Lo que debes recordar Es que cada uno marcha a su ritmo Pero a veces ese ritmo debe ver Que hay otros ritmos alrededor Si no, se volverá un poco loco ¿Entiendes? Entiendo, Ruby Eres una buena amiga Pero... ¿Por qué no lo dijiste antes? No quería ponerte nervioso antes del... ¡Ah! El concierto ya habrá empezado ¡Oh, no! Decepcioné a mis amigos otra vez ¡Rápido! Tal vez aún haya tiempo Gracias por venir, Gloomville Pero tenemos malas noticias ¡No son malas! ¡Queremos decir mortales! ¡No son malas noticias! ¡No son malas noticias! ¡Yeah! ¡Thanks! ¡Woochoso! Así es Ese es el nombre de nuestro álbum ¡Rocoso! Esto es lo que llamo civilizado Puedo escuchar mis pensamientos Sí, miedoso, ¿qué pasó con tu pam-pum-pam-gash? Aún me gusta tocar Pero gracias a Ruby, sé que no debo hacerlo todo el tiempo Bien dicho Y eso me permite cultivar otros intereses Por ejemplo ¿Polka? ¡Oh, digo! Bien, ¿y cuál será el problema con Poe, Frank? Tal vez sea algo que comió, Len Sí, debe ser algo que comió Noche de películas conmigo, Chico Calavera Dinos, ¿qué obra maestra tenemos para hoy, Chico Calavera? Una película mía sobre un gran baterista ¿Quién, yo? Miedoso, nunca dudarás de lo bien que tocas cuando veas esto ¡Oh, gracias al cielo que no sabía que estabas filmando! Ya sabes que eso me pone muy nervioso Solo una pequeña dificultad técnica Bueno, Chico Calavera, más suerte la próxima vez Esta es la próxima ¡Guau! Sonrían, esta es la cámara de Chico Calavera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!